Muy buenas tardes, estamos de vuelta este año comenzando para su programa de la coordinación de los grupos parlamentarios y como en el cierre de año queremos saludar y felicitar a nuestro compañero Novelo. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la felicitación de regreso. Por estar de regreso, por volver aquí y porque parece ser que muchas de tus cuestiones que predijiste se cumplieron. ¿Te ves? Como la de cristal. El primo del análisis superior está teniendo una buena racha en lo que tiene que ver con sus predicciones y vamos a ver si este año seguimos igual. Lo cual tampoco es tan alentador porque no has dado cifras muy alentadoras para la economía. No hombre, y luego con la bajada del dólar si le estabas apostando a eso. Muchos buscaron seguridad en este instrumento y lo que podemos ver es que ha ganado valor el peso frente al dólar. ¿Crees que esto se modifique? Ojo, realmente lo que está pasando es que el dólar está perdiendo valor con respecto de otras monedas. O sea, el asunto es internacional, no es únicamente con el peso. Sí, obviamente el Banco de México tiene su mérito alrededor de, sin embargo el dólar se debilitó frente a lo que le pongas en frente, especialmente el euro y la libra, la libra esterlina. Y contra otras monedas, incluso los chinos que están acostumbrados a devaluar para vender más, también les digo, espérame, 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 tampoco. Tampoco tanto. Tampoco te va que tanto, ¿no? Pero bueno, tú pudiste cerrar el año haciendo compras a $19.62, te lo estaban cobrando más o menos los bancos el dólar si tú pasabas la tarjeta. Por ejemplo, ahora que te fuiste a Aspen en vacaciones, seguramente todo lo que firmaste antes de enero te salió como $19.62, $19.63 y ahora vas a una casa de cambio y te lo están dando en $17.90, dependiendo del día, ¿no? Entonces, bueno, si le andas perdiendo ahí dos dólares, dos pesos, pues... ¿Sería un momento de asustarse, de venderlos o de esperar? ¿La prudencia nos diría que aguarden o que se vayan? Es un tema de estar revisando todas las notas, ¿no? Aquí tienes que tener una evaluación cuantitativa y cuantitativa. Mucho tiene que ver las noticias que siguen llegando respecto de la relación Irán-Estados Unidos y obviamente un poco la situación política interna de la Nación del Norte, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues bueno, al final lo que se decida políticamente ahí antes de la elección dará más o menos certidumbre a los inversionistas y pues precisamente ante el aparente primer tronido de una acción bélica de mayor envergadura, de que se hiciera una escalada, pues obviamente corrieron a refugiarse a otro lado, ¿no? Y ahí están otra vez los metales y demás. Y obviamente el euro, que insisto, se fortalece un poco y es resultado de lo mismo. Entonces, más que nada, más que dar una receta de cocina, el punto está en seguir analizando qué está ocurriendo de tal manera que puedas tomar una decisión en el momento en que vas a necesitarlo, ¿no? Bueno, inclusive nuestra moneda podría ser refugio de algunas otras. Tarde o temprano, tarde o temprano y eso te sigue fortaleciendo el peso. Si bien es cierto, se cerró el año con una caída de confianza en el peso mexicano, la inercia que traías no fue mala y ante la situación iraní, sí hubo quien empezó a emigrar otra vez. Vaya, dentro de las monedas latinoamericanas, creo que seguimos teniendo una buena reputación y muestra de eso fue que Banco de México soltó por ahí unas emisiones, un refinanciamiento de deuda, de bonos de deuda, hay que decirlo, y lanzó otros bonos de deuda y se volaron, ¿eh? Sí, sí hubo una muy buena aceptación. O sea, se doy cuenta con cierto de Liz Miguel. Después de su serie. Después de su serie. En tres patadas ya estaba el asunto colocado y eso habla de que seguimos generando una cierta certidumbre, ¿no? Digo, los números son fríos y, ojo, si hay algo a lo que no le puedes querer, dirían los brokers y los traders, ¿no? Es, en primer lugar, ¿no? Al mercado mismo. Claro. ¿No? A la predicción del mercado. Ah, es que se va a comportar acá. Y ándale. ¿No? Yo pensé que podía ser mucho más estrendosa la caída del peso, independientemente del debilitamiento del dólar, ¿no? Pero sí el factor confianza del peso, que sí bajó, yo pensé que iba a ser mucho más fuerte. En la práctica no le pegó tan duro, insisto. Y la prueba es esta colocación de bonos de deuda vinculados al gobierno mexicano. Lo cual quiere decir que la gente internacionalmente está confiando. Al menos, ojo, como un método de reposo en lo que veo que pasa con las otras monedas tradicionales. O a dónde voy a jugar, ¿no? Porque las criptomonedas siguen teniendo su papel, sobre todo en Europa, donde cada vez empiezan a tener otro tipo de aceptación en los países nórdicos, por ejemplo. Y regulaciones más amables. A nivel Forex, a quien le gusta jugar esas cosas, y luego jugar no necesariamente a quien se dedica profesionalmente a eso, pero a quien lo hace, vayan desde estos dos perfiles, tanto el profesional como el del juego, a nivel Forex, se están dando otra vez tendencias muy altas alrededor de hacer como un Forex de criptomonedas, ¿no? Un jueguito que es muy especulativo, si lo quieres ver así, Daniel, pero que al final, quien lo entiende, ha podido sacar algo de dinero en esas operaciones. La perspectiva que nos habías mencionado era ver cómo llegaba enero. Esperábamos que en diciembre repuntara la economía, que subiera, que tuviéramos un fortalecimiento de esta que estaba un tanto estancada, en la cual, si bien no había una caída en picada, tampoco había crecimiento, y se tenía la previsión de que pudiera ser diciembre este salvavidas que nos ayudara a crecer. ¿Cómo viste diciembre? ¿Cómo se vivió? Mira, eres bien inteligente, porque eso te va a dar paso al tema principal de hoy. Justamente. ¿Qué pasa? Pues sí, la gente consumió, y eso sabíamos que iba a ocurrir. No estaba la economía tan frenada como para que la gente no saliera a hacer algunas compras. Habrá que ver, ahora ya con el corte de la quincena de enero, que tengan todos los resultados de diciembre, donde podrán ver las tiendas departamentales, la Andat y demás, que reporten sus ventas, obviamente Coparmex y todas las cúpulas empresariales. Ya tenemos también indicadores en México de ventas en línea. Vamos a ver qué tanto aumentaron el pico normal de noviembre a diciembre. Y eso te va a dar una idea para poderlo comparar con diciembre del año pasado, más de hace dos años, del 2018, con la intención de tener una opinión más clara de lo que acabas de preguntar. La gente sí fue a comprar. Ahora el tema es cuánto se compra en cash, cuánto se compra crédito, y hasta dónde la gente tiene capacidad en enero para cumplir con esos créditos. Y justamente eso nos lleva a parte del tema que vamos a ver el día de hoy. Ya estamos en cuesta de enero, hay cuesta de enero, qué tan grave, qué tan fuerte, qué tan pronunciada. ¿Cómo crees que se viva este mes? Bueno, la desaceleración en la calle fue notoria, pero ojo, tampoco es sorprendente. Es normal, la gente anda gastada. Tú pregúntale tanto a los taxistas como a los choferes de aplicación cómo les fueron las dos primeras semanas del mes, y pues decían que esto estaba muerto. Las escuelas acaban de regresar también el día 12. O sea, realmente enero arrancó el día 12, el día 13, ¿no? Claro. Ya pegado a la primer quincena, porque las otras dos semanas fueron muy calmadas en términos generales, muchas oficinas gubernamentales tampoco estaban trabajando. Entonces, bueno, era la iniciativa privada la que se estaba moviendo, sin necesariamente generar el tracking que te generó diciembre. Y una vez que llega la quincena de enero, yo lo menciono esto de los choferes porque eso es muy, muy, muy notorio, ¿no? Ellos son muy buen termómetro de cuando se acerca la quincena y cuando no, de cuando la gente ya no trae y se tiene que mover como sea, pero no por ahí porque no le gasta, ¿no? Claro. Toma el camión, toma el tren ligero, eso es bien notorio, ¿no? Y cuando ellos te dicen que los días han estado bajos... Es porque la economía sufre en ese sentido. Sí, sí, sí. Si uno de ellos se aventó la semana pasada en 600 pesos la mañana, el viernes ya generó mil pesos, ¿no? Y esos 400 pesos de diferencial son en el indicador de lo que está pasando. Llegó la quincena y era fin de semana y la gente sale a gastar en la noche, etcétera, etcétera. Pero las dos semanas pasadas le sufrieron. Si tomamos eso como indicador, como una pequeña biopsia, a manera de termómetro, el resto del mercado también le ocurre lo mismo. Insisto, es normal. El punto es que no baje más de lo normal. Estamos viendo fenómenos que todos los años se ven. Sí, sí, sí. Diciembre aumenta el consumo y en enero se disminuye. La cuestión será ver qué tanto. Si esto es un síntoma de una economía estancada, si es un repunte, un realce, si vamos a salir del bache en el que estuvimos, o si vamos a tener que estar nuevamente en este estancamiento que no es ni una caída en picada, ni tampoco un crecimiento o una aceleración del mismo. Lo que sí cabría preguntarnos es qué tanto se verán afectadas las personas en esta cuesta de enero y si estos adeudos, si estas cifras van a hacerlos caer en lo que tenemos como tema el día de hoy. Exactamente. El problema de gastar en diciembre es qué gastaste y cómo gastaste. Ojo, si gastaste solo en consumo como tal y no estás invirtiendo, una cosa es que dejes de tener 10 mil pesos en tu cuenta, pero bueno, te compraste unas onzas, por mencionar algo. Unos dólares, aunque pudieras perderle, pero sigue siendo un activo. Exactamente, por ahí están. Ya guardaste tu cochinito en dólares, esperas a que se recupere el precio, no los vendes mientras para no perderle, pero ahí están. Y otra cosa es que se te haya ido todo el dinero en eso. Ahora, se te fue el dinero en eso y aún así metiste tarjetas de crédito, metiste la caja popular, metiste cualquiera de estas circunstancias que además te endeudaron. Ok, si lo hiciste dentro de tu capacidad de pago, puede que no esté tan mal. Te vas a sentir amarrado porque ya estás comprometido y viene el descuento, ¿no? O sea, daste pensiones del Estado, entonces ya te llega rasurado el cheque, porque viene el descuento automático, sientes que traes menos dinero, que efectivamente así es. Pero bueno, a lo mejor te da para seguir viviendo. Son deudas manejables. Manejables. El problema es cuando viene después. ¿Qué pasa si se te fue la mano y la deuda ya no es tan manejable? O tienes algunos imprevistos y no dejaste ningún recurso que te permitiera poder acceder a él y cubrirlos. Correcto. Enfermedades, gastos catastróficos. Un choquecito. Cualquier situación que no tuvieras planteada o planeada y que, bueno, ya no tienes este margen al haberte lo gastado, como bien mencionas, en diciembre, las posadas, los gastos, las comidas, las vacaciones, las salidas, los viajes y que de repente las tarjetas ya no tienes margen para pedir más. Ándale. De repente ya no te quedan los ahorros que habías tenido o lo que te había llegado de fin de año de la caja de ahorro o de cualquier otro tipo de instrumento. ¿Qué es lo que les pasa a las personas cuando caen en esto? Bueno, son susceptibles de buscar dinero donde sea. ¿Qué son los lugares donde suelen caer? Bueno, pedir algún préstamo personal, a familiares, amigos, conocidos, algo en la propia empresa donde trabajan, saturar las tarjetas de crédito más allá de eso, pero también son susceptibles de caer en fraudes. Y es un poco de lo que quisiera que habláramos el día de hoy para ayudar a prevenirlos, a nuestro auditorio, de cuáles son algunos de los esquemas más comunes y cómo poder evitarlos o identificarlos. Sobre eso, ¿cuál te gustaría que comenzáramos? Pues, ¿por qué no empezamos por lo más básico, tradicional, histórico, lo típico de academia, que es un esquema Ponzi? Que la mayoría conoce como esquemas piramidales. Sí. Que ya después tienen varios nombres y muchas figuras, pero al final son los esquemas Ponzi. Eso es lo interesante. Esquema, como pasa con los cheques, con el esqueleto del cheque, pues un cheque es un cheque, ¿no? El problema es que le pones adentro en el cheque. Claro. Igual, un esquema Ponzi tiene más de una cara, tiene más de una forma de poder ser presentado ante el público y ahí es donde te pueden enganchar. ¿Qué es un esquema Ponzi para nuestro auditorio? La manera más sencilla de entenderlo. Un esquema Ponzi es un sistema, como si estuvo diseñado de manera piramidal, en el cual quien lo administra, quien lo organiza, tiene una forma, por forma entiéndase, métodos, publicidad, promociones, amigos, lo que sea, de estar jalando recursos, ¿no? Yo empiezo a tomar dinero de 10 conocidos y esos 10 conocidos me traen otros 10 conocidos. Ojo, no estoy hablando multinivel, aunque va a sonar muy parecido en algunos momentos. Y yo les ofrezco un rendimiento, ¿no? Un interés, un rédito, lo que sea. Dinero por dinero. Dinero por dinero, ¿no? O sea, tráeme tu aguinaldo, yo te ofrezco un 10%, un 20%. Normalmente son espectaculares, te doy un 40, un 50 anual y aparte te voy a pagar mensualmente el interés, ¿no? Entonces tú empiezas a hacer cuentas y dices, claro, si le aviento 5,000 pesos, me va a pagar 150,000 en lo largo de un año, pero aparte me los va a entregar al mes, o sea, pues... ¿Hacen cuentas y se pueden comprar una casa en dos años? A lo mejor no eso. Pero, por ejemplo, si tú tienes 100 o 100,000 pesos de ahorro y andas apretado con las tarjetas o algo por el estilo, dices, bueno, ¿qué hago, pago directo? Lo voy a ver bien inteligente. ¿Entro a uno de estos? Entro a uno de estos, entonces mensualmente me va a estar generando, por ejemplo, ya en el caso de los 200, me va a generar 100 al año, pues me genera casi 10,000 al mes, menos, ¿no? Porque son 12 meses. Dos años dupliqué. Pues, oye, es otro sueldito. Sin duda. ¿No? O sea, si me dan 9,000 pesos al mes, más lo que yo gano en mi trabajo y otras cosas, pues, ¿dónde estaban, no? O sea, con 9,000 pesos al mes pagas un coche, pagas... No, pues está mucho mejor. Entonces, ahí voy y meto el dinero al esquema Ponzi y que me está dando mis 9,000 pesitos. Y a lo mejor al principio, pues, ni cuenta con la desconfianza, porque efectivamente me están llegando mis 9,000 pesitos religiosamente cada 30 días, ¿no? Y quien te invitó puede ser un familiar, un amigo o alguien a quien le va muy bien. Exactamente. Además de eso, normalmente, como cualquier lobo, estas cosas se venden bien, ¿no? Con piel de oveja, no de otras circunstancias. Y, insisto, esquemas Ponzi los podemos ver de maneras muy sofisticadas en oficinas de superlujo en cualquier ciudad capital de Guadalajara o armadas de manera mucho más de cochera, digamos, mucho más arcaicas. Basadas en la confianza de amigos y familiares. Exacto, exacto, exacto. Y el problema es este, reciben dinero, entonces, de ese mismo dinero yo estoy pagando los intereses de los que llegaron primero. Pero si realmente no lo pongo a trabajar en otras cosas, llega un momento en que no te puedo pagar si ya no estoy recibiendo dinero de los que entran de nuevo. Porque estos se basan en que estén creciendo constantemente. Claro. En un crecimiento proporcional en el que no dejen de caer nuevos inversionistas, nuevas personas que estén dispuestas a poner su dinero en juego. Correcto. Entonces, ahí es donde la vaca deja de dar leche. Porque incluso se vuelve hasta matemáticamente imposible que yo te dé más dinero si no me llega más dinero, si el dinero original, la masa crítica que yo acumule, no está invertida en algo que genere rendimientos. Y que estos crecimientos exponenciales y permanentes son imposibles. O sea, al final del día, algunas personas obtuvieron mucho beneficio, algunas personas obtuvieron muchos recursos, les fue muy bien, pero esto termina y muchas personas no recibieron nada y perdieron e invirtieron mucho dinero. Correcto. Y es algo que se ha replicado desde hace mucho tiempo, que es muy conocido, pero han sido muy hábiles en cambiarles los nombres. Sí, desde Italia, desde hace mucho tiempo. De hecho, ahí se llama Ponzi, porque quien lo inventó fue precisamente un tipo de apellido Ponzi en Italia, que quiso hacerles como un estilo de competencia a los banqueros de aquella época y matemáticamente no le salió, pero dijo, pues bueno, lo que yo tengo aquí de capital, venga a nuestro reino y háganse bolas y deje de pagar y exactamente desapareció. y ahorita volviendo del corte les platicamos las diferentes caras que esto puede tener. Y cómo muchas personas desgraciadamente siguen cayendo en esto para que tomen sus previsiones y no caiga por desesperación en estas circunstancias. Nos vemos después del corte. ¡Gracias! 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 Estamos de vuelta hablando sobre los fraudes y cómo identificarlos para, por supuesto, poder evitarlos. Seguimos hablando del esquema Ponzi y cómo se ha mimetizado y cómo camaleónicamente se muestra de distintas maneras y la gente sigue cayendo. ¿Las flores de la abundancia, castillos, telares, todo esto son esquemas Ponzi? Lo más probable es que sí. Yo lo más probable que sí porque a lo mejor puedes terminar armando algo con gente de mucha confianza pero terminas generando un círculo y acaba más bien en una típica tanda. Que es muy distinto en la cual recibes los recursos y se conservan. A este, para poder recibir tienes que crecer que es uno de los principales problemas de estos esquemas. de lares, flores, no sé por qué, de qué manera se volvieron tan populares, ¿no? Porque tú podías encontrarte a tus amigos haciéndolo, o sea, diciendo el cero, como que, ay, me dijeron el sistema y mira, y no sé qué. Y sí, pero insisto, si no lo creces demasiado, el asunto lo tienes que cerrar y se vuelve una tanda. y no pues a mayores pues en esos casos, pero cuando lo operas así como ya con gente desconocida y el depósito vía minisúper y de repente hay grupos y grupos y grupos de WhatsApp porque el tuyo ya se cerró entonces de aquí todos los que jalamos ahora tienen que entrar al tuyo y demás. Llega un momento en que esa carrera se vuelve imposible alimentar tan solo por un tema de confianza. Hay una serie de hace algún tiempo de Nickelodeon en la que ponían al protagonista a vender un producto que era un reloj y que todo el mundo lo quería. Le llegan las primeras cajas, las vende todas y dice, esto es un gran negocio, voy a inundar el mercado y voy a hacerme de mucho dinero y se basaba principalmente pues en estas redes, las personas que conozco y voy a vendérselos. Pero después le llegan una cantidad enorme de producto y ya todos sus clientes, todos sus amigos, todos sus conocidos ya tenían este producto, ya no lo requerían y pues ya no había hacia dónde crecer. Este era como el límite y parte de la enseñanza de esta manera de no prever que sí es muy sencillo vender al principio porque lo haces hasta como un favor, pidiéndole un favor a los amigos, pero ese mercado se satura y se acaba. Sí, sí. Y es lo que le ha pasado a una manera en la que se han disfrazado algunos de estos que es ofreciendo productos que no realmente son un buen producto. O sea, venden algún tipo de jugo, venden algún tipo de multivitamínico en precios mucho mayores a los que realmente representa esto, a algunos productos de limpieza y terminan convirtiéndose también en esquemas en los cuales hacen que inviertan su dinero, que inviertan una cantidad de dinero, que si bien sí hay un producto detrás de sustento, que no es lo mismo cuando solo es dinero, pero también terminan por cayendo en endeudarse y en no poder sostenerlo. Por ejemplo, por ejemplo, ojo, hablando de empresas fraudulentas, ¿qué pasa? Que en este caso utilizan, en el ejemplo que tú estás poniendo, utilizan el disfraz del multinivel. Claro. ¿No? Ojo, yo no estoy aquí para decirles que todos los multiniveles son malos o son un fraude. No, digo, y la muestra es que estadios como el de Zapopan no se construyen con un fraude. Claro. Tal cual. Así de simple, ¿no? Hay multiniveles serios, bien creados, bien generados. Guadalajara se volvió la meca nacional de los multiniveles. Que generan ingresos para aquellos que trabajan en ellos o que son asociados, que son empresas consolidadas, que pagan impuestos, que hacen todo de acuerdo a la regla. Y ojo, y que sí hay que chambearle. Claro. Porque no son maravillosos automáticos, o sea, al final, como muchos de ellos te dicen, es que si te inscribes estás adquiriendo una especie de franquicia. Y como franquicia hay que operarla como dice el manual. Entonces, si tú pones una franquicia de hamburguesas, de paletas, de café, pues pasa lo mismo, ¿no? Lo que pasa es que acá a lo mejor no tienes como el local físico, pero tienes que aprender a operar bajo los estándares y los consejos que te está dando quien crea el concepto, ¿no? Entonces, insisto, no todos son malos. Hay dos multiniveles de origen tapatío, pues uno es el más conocido del señor Vergara y otro quizás menos famoso, pero que ya da muestra de consolidación que es del señor Chávez pero que está radicado aquí, ¿no? El de los hoteles estos estilo mayas, ¿no? Este, y que bueno, pues no puedes decir otra cosa. En realidad, ellos armaron muy bien la estructura y matemáticamente está preconcebida para no tronar. que ojo, cuando las cosas suenen demasiado bien para ser verdad, suelen no ser verdad. Todos estos si dan una ganancia, si dan un rendimiento, pero como tú dices, hay un trabajo de por medio, hay un trabajo de venta, hay un trabajo de realización y las ganancias no son exorbitantes. No ganas el 50% de lo que vendes del producto si hay una ganancia y no te haces millonario con un mes trabajando en ellos. Que es una de las características que suelen tener aquellos que se disfrazan de estos para obtener recursos que después a la postre resultan insostenibles. Correcto, correcto, sí, y lo único que hacen es ir invirtiendo una pequeña parte de lo que te va llegando para mantener la fachada y cuando llega el momento, pues truenas. Truenas y desaparecen. Y desapareces con todo y todo. Porque hoy en día es muy sencillo el rentar instalaciones de lujo, muebles de lujo, tarjetas impresas que dan una muy buena vista, inclusive ropa bordada y todos los elementos que dan una muy buena impresión y que al final del día resulta ser que no brindaban mayor seguridad y desaparecen de un día a otro. Y ojo, esa es precisamente un poco la, o mucho, la intención de que toquemos este tema en este programa. Porque, efectivamente, no todo lo que brilla es oro y varios de los fraudes que históricamente han ocurrido ya en Guadalajara, en Guanajuato, por ejemplo, en Monterrey, traen precisamente este tipo de portada, oficinas en la zona financiera más nice de la ciudad, en Comento, dentro de la zona más rica o la rica Guanaví, como lo quieran, o las dos cosas, donde te gusta aparentar y efectivamente empiezas a jugar con eso vendiendo la confianza. Yo llego a un edificio en el cual están los logos, instalaciones de lujo y lo último que creo es que sea una empresa que no vaya a tener seriedad. ¿Y qué pasa? Que efectivamente, si yo estoy diseñando el fraude, me salen las cuentas a meterle ese tipo de cosas. Claro. Fácilmente, porque lamentablemente la gente sí cae y a la hora de sí caer, pues, realmente lo que le estoy metiendo a todo eso es nada. Es una parte que voy a recuperar muy pronto y que todo va en el costo de las personas que caen en estos juegos. Sí, sí, porque ha habido casos que se desaparecen con 500, 600 millones de pesos. Dentro de esto hay un esquema en el cual están los famosos créditos, en lo que les piden a la gente dinero para poder acceder a ciertos créditos y cada vez le están pidiendo más y más y más dinero y al final nunca obtuvieron ese crédito. También hay que tener mucho cuidado en analizar la empresa a la cual te vas a acercar. Ojo, yo entiendo que los bancos normalmente no son los más flexibles y hay que buscar otras alternativas. Tú y yo tenemos amigos que afortunadamente tienen muy conocida la reputación de un par de cajas populares que perfectamente reguladas ante la autoridad, ante la autoridad federal les han sabido responder y efectivamente tampoco es tan sencillo. Quizás tengan un poco más de flexibilidad que algunos bancos pero en la práctica también hacen su investigación te levantan y volvemos a lo mismo hay empresas que te ofrecen crédito por ahí incluso ojo no quiero decir que todas las que se anuncien en los periódicos de esos que te regalan en la calle sean malas yo lo que te quiero decir es que tienes que abrir los ojos antes de acudir con ellas bueno tienes que acudir a ellas a veces para poderlas medir para darte cuenta si te están diciendo la verdad o no porque en el papel todo cabe entonces hay que tener uno número uno vete ahí siempre con precaución no te hagas de bruces porque te están ofreciendo el mega crédito que te va a rescatar la vida de manera más o menos rápida sin tantas trabas o sea mejor sin aval ese tipo de detalles dos siempre hay que tener los ojos muy abiertos suelen ser empresas que manejan mucho la discreción y eso está bien pero ojo estas empresas las que si te quieren fraudear aprovechan esa situación para hacerte como ese extremo de confianza una cosa es que no pueden andar divulgando y eso es muy real y es legal tus datos y todo eso y la otra es que de repente ellos mismos se estén cubriendo de más ¿no? ¿qué pasa? lo mismo montas oficina teléfono con mutador ¿no? agentes de primer contacto es decir la persona que en principio te atiende te platica las reglas del juego con ellos y luego es donde pueden empezar a venir los problemas a ver algunas son tan estructuradas Daniel tan estructuradas que te van cumpliendo fechas incluso hay quien te manda el evaluador o quien te manda a la persona que te haga el estudio socioeconómico y obviamente te reciben documentos aguas también señores ustedes cuando un amigo o familiar vaya y les pida que les firmen una carta de recomendación para estas empresas normalmente cuando tú firmas una carta de recomendación ¿qué pones? pues sí la dirección de tu oficina abajo por si te hablan para decir oye si lo conoces sí lo conozco claro pero cuando te empiezan a pedir la carta de recomendación además con una copia de tu identificación o sea a mí que yo te estoy recomendando espérate porque es una forma de sacarte los datos y muy probablemente al final tu amigo o tu familia se va a quedar sin el crédito y ellos sí sacan una parte con tus datos con una identificación oficial y muchos susceptibles de que puedan hacer un mal manejo de ellos y probablemente con tu rubrica o tu firma original si es que la firmaste si la carta y no pusiste un antifirma o algo por el estilo entonces aguas con esa parte también otra característica que suelen tener ellos dentro de la rigidez que se supone te tiene que estar dando la seriedad de la situación lo que terminan haciendo es que por ejemplo te dicen ok si no tienes quien te dé que eso es muy típico quien te ponga una garantía inmobiliaria págame una fianza ah perfecto oye de cuánto pues mira si se autoriza tanto va a ser tanto si se autoriza tanto y ahí va subiendo el monto hasta ahí tendrá el tema el problema el problema es que cuando van y depositan los recibos que dan son por asesoría financiera por gestión de crédito la traducción en esto es que nunca nunca en todo el dinero a nivel de garantía sino que te están cobrando un servicio por irte a buscar el crédito que al final del día ellos pueden escudarse en que cumplieron con ayudarte a buscar un crédito que no se logró bingo y ellos ya obtuvieron eso de manera legal en el sentido de que ellos firmaron un documento en el cual decían que te lo iban a buscar eran para poder buscar un crédito asesorarte de dónde o cómo buscarlo al final del día no lo obtuviste y eso fue un cobro por servicios que ya fueron otorgados y está cerrando la posibilidad de una demanda por supuesto o de una denuncia o de las dos en realidad que hay que tener mucho cuidado y esta es una recomendación muy simple de primer semestre de derecho para que se la den a todos lo que firmas es a lo que te comprometes no importa lo que te haya platicado explicado o asesorado o comentado que eso nunca se aplica pero que ahí dice exacto si al final ustedes firman cualquier cosa lo que esté en ese documento firmado es a lo que se compromete si él les dice que es una garantía y que jamás se aplica y si ahí dice que se puede aplicar se las pueden aplicar si ahí dice que son hasta dos años para poderles otorgar el crédito y él dice que generalmente salen tres meses ellos tendrían hasta los dos años para poder hacer lo que se comprometieron así que no importa la palabra de con quienes estén gestionando que a veces como tú dices son inclusive terceros contratados que es lo que les interesa es cumplir objetivos y obtener esas firmas y ojo juegan mucho con la psique de las personas normalmente si ya te paras ahí es porque ya agotaste otras instancias llámese el banco como decíamos hace rato la caja popular una financiera más famosa y las tres F's friends, fools and family la familia los amigos y algún otro loco que te preste entonces ya al caer ahí saben que traes algún tipo de urgencia necesidad ya sea porque urgencia de tiempo o urgencia de mejorar a lo mejor una situación de un crédito que ya te está comiendo dices bueno si aquí yo ya estoy cargando un millón más tantos intereses y estos me prestan dos por tal situación y me quedan las mensualidades así pues venga porque trabajo con uno pago la deuda y termino con mensualidades más pequeñas de lo que vengo pagando ¿no? aunque a lo mejor no te sientes tan horcado pero pues vas con esa con esa esperanza y hay otros que sí van porque ya te urge y ojo y esta es la parte que a mí me parece más ruin de esta situación ¿no? porque una cosa es que tú y yo estemos buscando un mejor financiamiento para poner un negocio y otra cosa es que llegue la gente apurada tratando de pagar una cuenta hospital claro ¿no? y que qué va a pasar que de todas formas deben en el hospital están viendo y acá con la promesa de que con 5 o 7 mil pesos te voy a liberar el medio millón de pesos que necesitas y dices porque yo ya llevo 300 de hospital y a la mera hora ni 500 ni 5 mil y esos 5 mil los vieron prestados a otro familiar y ahora ya no tienen ni siquiera a esa persona para poder pedir ayuda exacto cosa muy distinta es por ejemplo cuando el banco te cobra la comisión de investigación o la comisión de apertura que se gasta en tu investigación en ir a tu buro de crédito en precisamente mandar al empleado que haga que vea el estudio socioeconómico que vea que si es cierto que existe la finca en la calle tal número tal que si vives ahí que le pregunte al vecino exacto que es algo que es personal o sea que requiere personal que requiere la movilización que requiere estos recursos y que son perfectamente entendibles exacto y ojo y también ese modus operandi del banco te lo copian claro porque no te lo cobran desde el inicio te lo compran por lo menos una segunda etapa donde ya está medio pre aprobado si no es que ya va aprobado o te aprueban el crédito bajo la superficie que ellos vieron entonces si mandan a hacer el estudio y es donde te lo vuelven a negar bueno no te lo vuelven a negar donde te lo negan después de la pero siguen aplazando algo que han comentado algunas personas que han caído en esto es que no les dicen que no pero les piden unos tantos recursos para poder hacer una comisión en el banco para el pago del cheque para el estudio para liberarlo y les están sacando dos mil tres mil cinco mil diez mil y en la medida en la que las personas ya invirtieron una cantidad más fuerte están más dispuestas a no querer perderlo e invertir una cantidad más correcto es como este vicio de la apostadora en el cual he invertido tanto en el pozo que no quiero perderlo por dejar de jugar exacto exacto y llega un momento que la desesperación se vuelve doble o sea ni estos me resuelven y ya no tengo como el pequeño recurso para estarlo mandando para que si me resuelvan y sigo con mi problema original por el otro lado y ojo insisto ellos lo saben y saben trabajar con la psique de las personas en esas circunstancias para sacar la mayor cantidad de dinero posible todavía hace algunos años alguien me dice precisamente me habían pedido firma de carta de recomendación para una situación de esas perfecto alguien que yo conozco muchos años sin problemas pero luego me dicen oye me están pidiendo este copia de pasaporte de identificación para qué oye que pues es que para que es requisito a ver y el nombre de la empresa ok ándale es que fulanito ya me lo soltó ya no me falta una vas a poder o no no sé que siempre entra ok resulta que a los otros que ya le han dicho que sí en cuestión del mismo día como que dicen ah es que ya las tengo no te preocupes pero me falta una también les piden comprobante de domicilio cuando te piden a ti la carta de recomendación acompañada de la identificación del comprobante de domicilio o estar recomendándola a alguien no generalmente es distinto cuando se pide una carta de recomendación a cuando se es un aval que si necesitas el entregar ciertos documentos que demuestren que es lo que estás avalando que haces en ese caso bueno te mueves y le digo a ver vamos investigando el tema incluso nos metimos a Google Maps a ver la dirección que aparecía de la empresa en la ciudad de México de la matriz en la ciudad de México y este pues si estaba actualizado no pero lo que veíamos ahí era una estética primera señal de alerta no entonces así como que lo sabes que es que no es normal que te pidan esos datos y con la pena o sea yo no te voy a soltar te tolto la carta no te suelto lo demás ¿por qué? porque a mí ya me olía que ok la van a fraudar a ella y luego aparte van a pedir crédito a tu nombre claro pues ya tiene lo más básico ¿no? el comprobante de domicilio la dirección o sea si coincide con tu INE y demás ¿por qué no otorgarlo? claro nomás le cambian la foto o si tienen alguien coludido ni eso exactamente ¿no? entonces si te fijas un tipo de fraud nos está llevando a la posibilidad de otros tipos de fraud de ahí la necesidad de que tengas uno mantener la calma la situación financiera cuando aprieta es un generador de desesperación la desesperación es un generador de falta de pensamiento entonces siempre hay que tener como freno de mano buscar a alguien de mucha confianza que le puedas contar la situación que te pueda servir precisamente de eso de freno de mano y que te diga no me late tanta esa opción oye yo si veo esto raro porque a veces en esa situación queremos creer que es real y de esto creo que tendremos todavía un bloque más para poder analizarlo y darles algunas sugerencias para qué hacer y qué no hacer cuando se encuentren en estas circunstancias todo esto después del corte a veces por ejemplo se encuentran las flujas las flujas estén las flujas las flujas las flujas las flujas ¡Gracias! 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 Siente la emoción del debate, del coincidir y discernir postulados, ideales, propuestas. Piensa en un mejor estado, en una mejor ciudad, en una sociedad que verdaderamente es representada por sus diputados, elegidos por el voto libre de cada jalisciense. Expresa tus opiniones, tus comentarios, tus ideas en esta ventana abierta al diálogo entre el Poder Legislativo y los ciudadanos. Somos el Canal Parlamento del Congreso de Jalisco, la Cámara de la Gente. Estamos de vuelta y seguimos hablando acerca de los fraudes y de cómo evitarlos. Antes de terminar y de estar en el corte, estábamos hablando acerca de cómo mutan y cómo se aprovechan de la situación emocional de las personas. Quisiera que seguiéramos hablando de eso y dar algunas recomendaciones de cómo identificarlos. Uno de los que decías era entrar a Internet y buscar sus instalaciones. Hoy Google Maps nos permite poder entrar perfectamente en tiempo real y ver una fotografía de probablemente uno o dos años atrás. Una empresa consolidada muy probablemente tenga más de ese tiempo. Y si las instalaciones están fuera de este estado, fácilmente lo que tú hiciste en el comentario que nos dabas en el bloque anterior, fue revisar algo de Ciudad de México y poder identificarlo en cinco minutos. Sí, sí. Oye, pero hay dos pisos arriba y quizás sí sean oficinas. Y quizás no. Y quizás no. Y además, pues qué seguridad da un establecimiento de unas posibles oficinas que no tienen rótulos arriba de una estética. Exactamente. Ya empezar elementos, por lo menos de duda. Sí, sí. Y insisto, cuando uno está desesperado, de muy buena gana, quieres tú mismo autocreerte que ya tienes la solución enfrente. Por supuesto. Eso es básico y eso es parte de la naturaleza humana. El querer creerle que ya te está extendiendo la mano, ¿no? O sea, tiene que ser real, ¿no? Porque te urge que sea real al final. Entonces, hay que tener cuidado también con esa parte. Otra de las recomendaciones es entrar y poner el nombre de esa empresa, de esa página, en internet e irse a los siguientes resultados. Es muy posible que hayan pagado publicidad para que tengan anuncios y la primera página del buscador, Google, Yahoo o dígase los principales, tenga saturados con buenos comentarios o precisamente que hablen de esto. Pero, si pasamos a la segunda, tercera y cuarta página de búsqueda, ya encontremos las denuncias en Profeco, ya encontremos personas o páginas que se realizan para poder denunciar fraudes que realizaron. En apesta. O malas experiencias conforme a esto. Correcto. Otra de esas, redes sociales. Las redes sociales es muy común que se realicen grupos, que se abran páginas para poder decir las experiencias que hayan tenido en este tipo de empresas o de esquemas. Y yo creo que, retomando un poco de lo que hablamos en el bloque anterior, tener mucho cuidado con lo que se firma. No firmen nada que no se les dé con previo tiempo para poderlo analizar, para poderlo compartir con algún abogado, con alguien que esté en finanzas, con algún conocido o simplemente para poder leer una lectura con tranquilidad y calma. Porque muchas veces son contratos con muchas hojas, con mucho contenido, con letra pequeña, la famosa letra pequeña, y que al final del día se comprometen a cosas que no les dicen sus asesores o quien los está atendiendo. Correcto. El día de mañana creen que ustedes ya dieron 50 mil pesos para poder tener una fianza para un crédito de un millón y resulta que solo pagaron los servicios de la búsqueda de créditos. Exacto, exacto. Y también hay otras maneras, ¿no? Hace poco, hace poco, 3, 4 años atrás, en Quim Guadalajara hubo alguien, digo, una empresa, no voy a decir el nombre, uno por prudencia y dos, porque nunca me quedó claro si orquestaron un fraude o le estronó el negocio. Y eso les tiró la situación y terminaron cometiendo un fraude, ¿no? Vaya, una cosa es cuando el dolo y otra cosa es no les funcionó y se llevaron entre las patas a mucha gente. Afectaron a terceros. El punto es que le llegaron a invertir muchísimo dinero, yo me acuerdo que todas las mañanas me tocaba escuchar comerciales de ellos al menos 3 veces, 4 veces por bloque, en el transcurso, digamos, de las 7 a las 9 de la mañana, promoviendo su esquema de inversión. Y después me enteré de los resultados porque tanto a Congreso del Estado llegaron algunos ciudadanos a pedir consejo, pedir ayuda, como en la parte privada también me empezó a llegar personas con la consulta de qué hacían, ¿no? ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo, dieron su dinero, les empezaron a pagar, no pasó nada, de repente les pidieron tiempo, les volvieron a pagar, les volvieron a pedir tiempo, les pagaban lo atrasado pero no se ponían al corriente, etcétera, 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 ¿no? Total, esta empresa lo que promocionaba era una cierta cantidad de recursos, de rédito, de interés, por tu inversión y lo tenían direccionado o afectado el dinero a la composición de franquicias. Ojo, digo la composición porque se supone, yo ahí sí leí la información que les traían y por eso te digo que a lo mejor no eran tan de origen. La intención sí era el generarlas y no les funcionaron o no alcanzaron los objetivos. Ajá, porque más de alguna de las personas sí traía el contrato. Las otras empresas a las que estábamos hablando rara vez te lo sueltan, te sueltan una carátula con una descripción de cómo va a funcionar el contrato pero no te sueltan el contrato completo. Algo que nos llegaron a comentar y perdón por la interrupción, es que les daban a firmar uno, les decían lo vamos a pasar para la firma del otro y ya nunca se los devolvían. Correcto. Les daban otro documento, les daban otro tipo de cartas o de cosas o resúmenes, pero el que firmaron jamás lo volvían a ver. Jamás lo volvían a ver, exactamente. Y acá pues me di cuenta que no todas las personas porque llegaron, pero sí algunas sí lo traían. Ojo, algo que sí había en la publicidad en radio y que de hecho se las hicieron efectivas a las personas que nos llegaron a visitar, es que era ante notario público el contrato. Ok. Y ojo, tampoco ahí puedes decir que el notario se había puesto de acuerdo, el notario lo único que hizo fue certificar que dos partes habían firmado un contrato. Se había comprometido a algo mediante una firma. Que dice lo siguiente, pum, no dice nada más, ¿eh? Claro. Y al final lo único que estaba haciendo es estar de acuerdo en financiarles para que ellos hicieran un pool y poner franquicias. Las franquicias que yo vi, porque en algún momento me metí a la página de tanta publicidad, pues no eran de las más famosas. A lo sumo había una de las alitas que empezaba a descollar en aquel momento, le estaban metiendo también a autolavado sin agua y cosas así. De hecho, cuando empezaron a llegar las personas al Congreso del Estado, era el discurso que traían, que ya en otro estado, creo que en Querétaro o por allá, ya estaban a punto de abrir, que estaban esperando que pasara la época de lluvia, entonces ya empezaron a generar dinero. Ojo, sí se puede. O sea, esto que le estoy platicando puede hacerse con honestidad y que a la mera hora la planeación haya sido mala. Ahí lo que yo te tendría que decir a ti es, cuida quién va a operar tu dinero. Y que hay una diferencia entre la inversión, que tiene riesgos, que tiene posibilidades de concretarse o no, que tiene requisitos, que es un esquema en el cual generalmente ofrecen mayores rendimientos precisamente por estos riesgos, contratos de distintos tipos, a cuando hay personas que simplemente están buscando obtener recursos y dinero, prometiéndote rendimientos muy altos, prometiéndote un crédito, prometiéndote alguna cosa, y que realmente todo está configurado para no hacerlo, para recabar muchos recursos, desaparecer y abrirla de nuevo con otro tipo de nombre y seguirlo replicando. Exacto. Y en este ejemplo que te pongo, al yo no tener la certeza de si fue un fraude pensado como fraude desde el inicio o simplemente cayó en eso por una mala operación de los recursos, de la administración de los recursos que pudieron obtener, no me atrevo a ser ni jactante ni tajante en una situación o en la otra, pero es un muy buen ejemplo de lo que estábamos hablando, parecen reales. Claro. O sea, va si le metes al notario, o sea, si admitiéramos y supiéramos que sí fue un fraude desde el origen, pues claro, o sea, voy y vago el notario porque de cualquier forma la lana que me estás dando sale en los honorarios. Y que al final del día el notario no necesita tener ninguna colusión, firma y pone su sello de que efectivamente esas dos personas fueron a firmar un contrato. Exacto. O sea, vaya, el notario, y ese es un tema que creo que todos los ciudadanos deberían tener ya que estamos hablando de esto, es un poquito de cultura legal que cualquiera debería tener, ¿no? Cualquier mexicano debería tener. El notario puede certificar muchas cosas. Sí. El notario puede certificar que tú y yo firmamos un pagaré y que tú pusiste como dirección el estado de California. Ni Los Ángeles, ni San Diego, ni la calle, ni el número. Nada más eso. El notario va a volver a decir, ¿ah, sí? Sí. Yo doy fe que firmaste un pagaré que es donde dice que Daniel vive en el estado de California. El día que te quiero demandar, ¿y cuál es el domicilio convencional? ¡Ay, el notario! ¿Por qué no? El notario no tiene los datos. Espérame, o sea, el notario te preguntó y pues ahí viene la dirección, dice que en California. ¿Seguro que quieres que certifique el pagaré? Sí. Él certificó el pagaré a la vista con los datos que estaban ahí. Ellos certifican una copia que fue sacada de un original que tenía esa misma información. Exacto. No corrobora que la información sea cierta, a menos que haya un trabajo distinto que es el de una copia certificada. Exacto. ¿Cuál es el tema? Que quien sí lo hace de mala fe ya pensó las diferentes salidas, incluso piensa en este tema del notario para darte más seguridad a ti, pero está redactado, como decías tú hace rato con el otro ejemplo, de tal manera que a la hora que lo demandes no les puedes hacer gran cosa. Ni siquiera, a veces ni siquiera hay materia para demandarlos, como en este caso de dame la fianza, pero te doy un recibo por gestión del crédito. Es que él me dijo que era fianza, pero firmó usted por asesoría. Exacto. ¿Le asesoraron? Pues no sé qué sé asesorar. Ah, entonces sí. Entonces no hay materia, ¿no? Y contratan a este tipo de personal, porque aparte ni siquiera son quienes obtienen los recursos ni las ganancias, es alguien que está obteniendo 5 o 10 mil pesos por estar ahí y recibir personas y hacer lo que le dijeron en un curso. Exacto. Que al final si logran identificarlos, si logran encontrarlos, son personas que trabajan y que no son quienes obtuvieron ese recurso. Ah, incluso trabajan para un outsourcing. Exacto. O sea, no tienen mayor vinculación con la empresa, simplemente pues van y trabajan porque ahí los destinaron a trabajar después de la capacitación tal. Bueno, ya el outsourcing parece ser que va a tener otro tipo de regulación y nos daría para todo un programa ese tema. Sí, vamos a traer un par de... Y a ver cómo hace el Congreso Federal para meterse en la cárcel a sí mismo por tener contratado tanto outsourcing a sí mismos, pero ese será tema de otro programa. Vamos a traer un par de expertos en ese tema. Pero a lo que voy es eso, la faramalla es tal que genera certeza, genera certidumbre de que está bien que me siente ahí contigo hacer algo, ¿no? Digo, en un caso estábamos hablando del préstamo, en el otro es al revés. O sea, quiero obtener más dinero, me estaban ofreciendo esta inversión. Bueno, insisto, no es que sea ilegal hacer un pool para poner franquicias, no, todo lo contrario. El punto es que yo puedo hacer un pool con toda la intención de fraudearte y la excusa de que voy a poner franquicias, ¿no? Entonces, ahí hay que tener como mucho cuidado de una cosa, de qué hay detrás, ¿no? Si tú normalmente vas, ya sea a una empresa de crédito o a una empresa, ojo, que te ofrece un fondo de inversión, vas a ver otro tipo de características. Con las del fondo de inversión es todavía más fuerte la regulación. Van a estar de alta, según su naturaleza, al menos en la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Está prohibido que un ente cualquiera salga al público a recaudar ahorros del público, ¿sí? Eso es diferente. Quien genera fondos de inversión, normalmente te vas a ver que tiene constituida una salida. Incluso pueden ser dos empresas hermanas. Una, la que se dedica a tu asesoría y que como asesor te puede recomendar poner algo de tu dinero en sus fondos, que están hechos bajo otro esquema, bajo una SAPI, bajo un fideicomiso, bajo una fibra, que finalmente la fibra es otro tipo de fideicomiso en inversión inmobiliaria, o incluso eso mismo te dice, ¿sabes qué? Por tu perfil de inversionista, Daniel, a mí nada más dame tanto de tus ahorros para ponerlo aquí, pero tú a tu edad, sin hijos, con el ingreso que tienes, sí puedes jugar en bolsa bajo estos esquemas. Y yo te recomiendo a pulano en esta, a sutano en esta, o búscale tú el que quieras. Yo armaría un portafolio más o menos así, así, así. Y eso es gente seria, ¿no? Y obviamente si vas a la casa de bolsa, pues es muy difícil levantar un fraude y hacer una casa de bolsa patito en este país. Entonces, uno de los elementos que hemos visto es que buscan estos elementos para parecerse, o sea, para mimetizarse con aquellos que son legales y que tenemos una gran falta de cultura económica, de qué hacer, de cómo obtenerlos. Y yo creo que ese es uno de los principales elementos. Cuando es demasiado bueno, cuando es demasiado sencillo, cuando te piden demasiado poco y te dan demasiado, cuando no tienes requisitos, cuando te piden dinero para darte dinero, son señales de alerta, las cuales debes de tomar las consideraciones y buscar ayuda. Ayuda profesional y empezar a lo mejor por estos pequeños elementos. Las instalaciones, los comentarios en internet, páginas, referencias, inclusive muchas de estas ya denunciadas ante Profeco, de que los esquemas incumplen con lo que prometen o que no son precisamente lo que te están platicando. Claro. Sobre todo, insisto, con las que prestan. Las otras es más fácil darlas, dar con elementos de alerta, precisamente porque o van a estar inscritas en la Convención Nacional Bancaria de Valores o su equivalente en el de seguros y fianzas. ¿Por qué el de seguros y fianzas? Porque tú sabes que las aseguradas también tienen seguros totales, que es una especie de inversión. Bien, entonces ahí es mucho más difícil porque pues si entras y no lo encuentras, ya desde ahí va mal la señal. ¿Dónde pueden buscarlo? Tal cual en las páginas del gobierno federal, en la de Comisión Nacional Bancaria de Valores o en la de seguros y fianzas. El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, el IMEF, también te da algo de información sobre sus entes colegiados, sobre las empresas que están inscritas ahí, que pues obviamente si ya formo parte, digamos, de esta que es como la Cámara de los Ejecutivos en Finanzas, pues me estoy haciendo público. Si hago público es porque efectivamente tengo un título o varios títulos profesionales, tengo mis certificaciones, tengo mis licencias correspondientes, dependiendo de aquello a lo que yo me dedico en finanzas, ¿no? Entonces, eso por un lado. En las que te prestan es distinto. ¿Por qué? Porque para prestar dinero no necesariamente tengo que tener permiso del gobierno federal. Para recibir tus ahorros, sí, hay diferentes regulaciones. Pero para que yo suelte la lana, no. Entonces, híjole, ahí sí es distinto. Pero si entro a la página y me encuentro que soy financiera fulanito y que sí estoy dado de alta, eso ya es buena señal. Por supuesto. Una presta de préstamos, sí, es buena señal. Otra cosa que hay que tener cuidado, y también llegaron a mencionarnos personas que habían caído en estos temas, era que la papelería estaba con nombre de una empresa distinta a con la que se anunciaba o con la que tienen los logos. Correcto, correcto. ¿Y por qué? Porque obviamente puede pasar. Si tú tienes un teléfono celular de la compañía más grande de este país, verás que tu recibo llega a nombre de otra. La marca es una, ¿no? Márcate el ya sabes qué. Y saludos al señor Slim. Y otra es América Móvil o Radio Móvil Dipsa, ¿no? Y es normal. Entonces, te la venden así, ¿no? Pero realmente el split está ahí porque reduces la cuestión del fraude. Tú le firmas un contrato a préstamos patito S.A., pero en realidad la razón social que recibe el dinero es financiamiento S.A. de S.B. Entonces, tampoco vinculas ahí. Al final denuncias a quien no está firmado el documento. O tienes que denunciar a los dos. Y a veces terminas por no encontrar a ninguno. Exactamente. Una de las cosas antes de cerrar es las cajas populares. México tuvo un evento en el cual muchas personas invirtieron en cajas populares que les ofrecían rendimientos estratosféricos. Algunos vendieron sus propiedades y los perdieron. Ya hay una regulación. Ya no es lo mismo. Y ya ha sido una manera muy oportuna para muchos mexicanos el poder acceder a ellos. Ahora, si ves una caja popular nueva en tu barrio, métete otra vez a esta página y ve que es real, que existe ahí y te quitas el problema. Porque por su regulación son mucho más seguras que en aquel evento de los noventas. Ya tenemos una mejor regulación y como vimos, hay muchas maneras de cuidarnos. Sigan estas recomendaciones y recuerden, tengan mucho cuidado con su dinero, su patrimonio y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Gracias.